hola qué tal cómo están bienvenidos estos love and needles en esta ocasión les tengo tutorial de patrón les tengo esta lindura de calado uno más a la lista de estos super calados digamos porque tiene estos orificios bastante amplios pero vean la textura y este punto en un chaleco top y me gustó y me puse a averiguar el patrón y se los traje para mostrarles el paso a paso este es el revés no es reversible como pueden notar el punto es múltiplo de ocho puntos más los dos puntos de borde entonces si quieren aprender a tejer este patrón quédense al paso a paso aquí vamos a empezar yo tengo 18 puntos en mis agujas para dos motivos más los dos puntos de borde hice dos vueltas de derecho ya saben para que nos enrolla el tejido pero pueden hacer otro tipo de puntada ya sea uno por uno o arroz lo que ustedes gusten bueno la vuelta número uno inicia de la siguiente manera vamos a pasar el punto de borde sin tejer vamos a hacer un punto derecho enseguida tres puntos juntos hacia la izquierda vamos a tomar estos tres puntos los cuales tenemos y los tejemos juntos vamos a hacer una lazada y haremos tres puntos juntos hacia la derecha los tomamos desde la izquierda y tejemos juntos vamos a hacer un punto derecho y este es el patrón a repetir derecho tres puntos juntos hacia la izquierda lazada tres puntos juntos a la derecha y un punto derecho repetimos un punto derecho tres puntos juntos hacia la izquierda lazada tres puntos juntos hacia la derecha un punto derecho un punto derecho un punto derecho y terminamos con punto revés de borde vuelta número 2 vamos a pasar punto de borde hacemos todos revés vamos a hacer una lazada en la lazada vamos a hacer una lazada en la lazada vamos a pasar y tejer la lazada y también hacemos una nueva lazada y dos revés y eso es lo que repetimos con todos los múltiplos de ocho que tengamos dos revés lazada y pasamos la lazada y pasamos la lazada sin tejer y dos revés y punto revés de borde vuelta número 3 pasamos punto de borde hacemos dos derechos en esta lazada en esta lazada en esta lazada que tenemos aquí vamos a realizar ocho puntos de la siguiente manera hacemos un derecho pasamos nuestra hebra hacia enfrente y hacemos un revés regresamos nuestra hebra hacemos un derecho hacemos hacia enfrente un revés de nuevo un derecho de nuevo un revés tenemos dos cuatro seis nos faltan tenemos dos cuatro seis siete ocho puntos en la lazada y terminamos con dos derechos este es el patrón a repetir con los múltiples de ocho puntos en la lazada y terminamos con dos derechos este es el patrón a repetir con los múltiplos de ocho puntos de lo que tenga nos repetimos los derechos y ocho puntos dentro de las lazadas un derecho un revés un derecho 3 un revés 4 un derecho 5 un revés 6 un derecho 7 y un revés 8 y terminamos con dos derechos más el punto revés de borde y terminamos con dos derechos más el punto revés de borde así termina la vuelta número 3 vuelta número 4 pasamos punto de borde dos revés 1 2 y en este conjunto de ocho puntos vamos a hacer cuatro disminuciones y en este conjunto de ocho puntos vamos a hacer cuatro disminuciones haciendo dos puntos juntos cuatro veces y de revés tenemos dos puntos juntos de revés 1 2 3 y 4 ahí tenemos 4 conjuntos de dos puntos juntos en revés y terminamos el patrón con dos puntos revés y eso vamos a repetir como pueden ver todos de revés en el conjunto de 8 vamos a hacer disminuciones Entonces, de nuevo, dos revés, dos puntos juntos en revés, uno, dos puntos juntos en revés, dos, dos puntos juntos en revés, tres, dos puntos juntos en revés, cuatro. Ahí está, terminamos el motivo, dos revés. Y hacemos punto de borde en revés también. Y termina vuelta cuatro. Vuelta cinco. Hacemos punto de borde y vamos a hacer lo mismo de los hoyos, pero vamos a intercalar para que nos quede, vamos a hacer esto en esta vuelta. Bueno, en este caso hice solo dos porque tengo cuatro motivos, perdón, tres motivos. Aquí solo tengo dos. Pasamos punto de borde y vamos a hacer cuatro derechos. Uno, dos, tres y cuatro. A continuación empieza lo que vamos a repetir. De nuevo, un derecho, tres puntos juntos hacia la izquierda. Lazada. Tres puntos juntos a la derecha. Y esto es lo que repetimos con los múltiplos de ocho que tengamos. Y vamos a terminar la vuelta con cuatro derechos. Uno, dos, tres y cuatro. Punto de borde de revés. De acuerdo, esta vuelta es así. Cuatro derechos, un derecho, tres puntos juntos hacia la izquierda. Lazada. Tres puntos juntos a la derecha. Un derecho. Esto lo volvemos a repetir con los puntos que tengamos. Volvemos a hacer derecho, tres puntos juntos, lazada, tres puntos juntos, derecho. Y al terminar, terminamos de la misma manera que iniciamos con cuatro derechos. Terminamos cuatro derechos después del derecho del motivo. De acuerdo, de acuerdo, total son cinco, más punto de borde. Aquí igual, punto de borde, tres, cuatro, cinco. Vuelta número seis. Vamos a hacer cuatro revés. Y aquí vamos a iniciar el motivo. Son dos revés. Enlazada, enlazada. Dos revés. Y esto es lo que vamos a repetir con los puntos que tengamos, múltiplos de ocho. Y terminamos con cuatro revés, así como iniciamos. Más el punto revés de borde. Vuelta número siete. Pasamos punto de borde. Vamos a hacer cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí en adelante iniciamos el motivo a repetir. Dos derechos. Y volvamos a hacer lo que hicimos aquí. Hacer ocho puntos en estas lazadas. Desplazadas. Un derecho. Un revés. Dos. Un revés. Un derecho tres. Un revés. Cuatro. Un derecho cinco. Un revés seis. Un derecho siete. Un revés. Ocho. Y terminamos el motivo con dos derechos. Eso es lo que hay que repetir. Y vamos a terminar esta vuelta número siete con cuatro derechos. Punto revés de borde. Así termina vuelta siete. Vuelta ocho. Última del motivo. Pasamos punto de borde. Cuatro revés. Un revés. Un revés. Y iniciamos el patrón de nuevo a repetir con dos revés. Y de nuevo haciendo los cuatro disminuciones de dos puntos juntos en revés. Y de nuevo haciendo los cuatro disminuciones de dos puntos juntos en revés. Dos revés. Y terminamos la vuelta con cuatro revés. Y esas son las ocho vueltas del motivo. Así es como se ve. Y de aquí en adelante repetimos las ocho vueltas el largo necesario de cada quien. Quería empezar de nuevo con la vuelta uno. Haciendo un derecho. Tres puntos juntos hacia la izquierda. lazada, tres puntos juntos a la derecha y un derecho, aquí está el patrón que tenemos que repetir, de nuevo, un derecho, tres a la izquierda, lazada, tres a la derecha, un derecho y punto revés de corte. Y así continuamos tejiendo, vuelta 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para conseguir este lindo patrón y poder tejer lo que ustedes gusten. Algo muy lindo les va a quedar, eso estoy segura. Pues bueno, eso es todo. Espero que el vídeo les haya gustado, que les sirva y no olviden suscribirse, dejar su like, su comentario, compartir el vídeo. Ya saben que eso me ayuda mucho a seguir creciendo y seguir trayéndoles más vídeos. Muchas gracias y los veo en un próximo vídeo. Chao.